Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal SuzyKitty7, de nuevo soy Suzy, y el día de hoy les voy a traer, oh, antes que nada disculpen, bienvenida a la primavera, es el primer día de la primavera, estoy grabando este día, el 20 de marzo, Anyway, so, ya que se acercó la primavera, voy a hacer un pequeño, y siempre he estado comprando especificas prendas que pienso usar para este verano, y en realidad ahorita he estado queriendo revamp my wardrobe. Anyway girls, so, como les mencioné previamente, es lo que voy a estar haciendo el día de hoy, va a ser un haul, y ha sido una, es que he comprado here and there, no me fui shopping un día, son cosas que he adquirido en el último mes, como quien dice, y no los he usado para poder mostrárselos primero, y bueno, son prenditas que quiero usar para el verano, y transicionar para verano y otoño. Anyway, so, ha sido como una little variation de muchas tiendas, y la primera tienda de las que les voy a mostrar para Kirin, es un little romper para tragar el de la Old Navy, y como pueden ver aquí, es un little romper, y es de manga, es como de manga de tres cuartos, y son little shorts, como pueden ver, el color es un color, este, como un olive green, como de este verde militar, y la verdad, este me encantó, vamos a estar saliendo en unas pequeñas vacaciones, en unas semanas, so, se me hizo perfecto para estas ocasiones, ojalá y esté un poquito más soleado en ese entonces, pero, bueno, este es el primero, la primera prenda que les traigo, y como les mencioné, esta es de Old Navy, la prenda que he adquirido fue de la tienda Zara, y agarré esta blusa, como pueden ver, es una bodysuit, esto se hace en clip aquí abajo, y está super básica, como pueden ver aquí, y nada más que el corte atrás es todo escotado, y obviamente con esta no se va a poder usar un little bra, pero I'm sure that voy a tener que encontrar algo para ponerme, y esto lo agarré en una size medium, porque se me hacía un poquito más, no sé, usualmente, ahorita estoy entre medidas, pero me quiero sentir más cómoda, por eso la agarré más en mediana, y esta fue una prenda básica, me salió a $29.90, no, la verdad no sé cuánto costó el romper de Old Navy, pero si lo encuentro lo pondré en la sección de abajo, y esto se me hace perfecto para las faldas que luego uno encuentra, y que tiene que tener las blusas tucked in, so esto se me haría perfecto, es algo negro, es neutral, so, es lo que me gustó, porque sería una prenda que usaría por más tiempo. Y siguiente agarré, sí, la TK Max también, y aquí agarré nomás dos blusas básicas, estas las encontré creo que en la sección de juniors, I know, ya tengo 30 años y todo ya está en shopping en juniors section, pero a veces tienen blusitas que tapan la mayoría de lugares que tienen que estar cubiertos, y esta solamente es una blusita súper básica también, y es un color, como un color cremita, y esta blusita me salió a $2.99, como pueden ver aquí tiene un corte, y luego lo que me encanta es de que el lace que tiene aquí arriba, también lo repite abajo, y como les mencioné vamos a salir fuera de la ciudad, y espero ya estar soleado y con unos shorts estaría perfecto, esta blusita que agarré, esta azulita, como pueden ver, y estas definitivamente las compro ya sea en medianas o en large, porque en la sección de teens usualmente las medidas son súper reducidas, y obviamente son para nenas que están un poquito más delgadas, y bueno, esta blusita es súper cómoda, como pueden ver, se me hace que va a estar flowy, y esta es como yo me la visualizo, como con unos pantalones blancos, y unas zapatillas color café, se me haría perfecto esta, y es súper veraniegoso, me encanta para el spring, aquí fui a Forever 21, como les mencioné, la mayoría de estas cosas las he comprado en pequeñas pausas, no me fui shopping un día, y aquí en Forever 21, agarré un vestido básico, let's go back to the basics, también este es uno negro, este llega hasta las rodillas, y es entalladito hasta debajo de la rodilla, y este se me hace perfecto para usar como con un little cardigan de color, y así, haces que se mire un poquito más, y este me salió a $9.90, y este sí lo agarré en medida small, porque tiene ese como stretch, y estas, como son un poquito más baratos estas prendas, tienen la tendencia de que pierdan la elasticidad más rápido, so definitivamente yo sé que no va a ser algo que me va a durar años, pero yo siento que es el segundo vestido de cagaro de este mismo, pero aún así me gustan, son prácticos, y el negro siempre se me hace favorable, y esta me salió como les mencioné a $9.90, y volví a agarrar otra blusita como la de tipo bodysuit, y esta también la agarré de Forever 21, y también tiene este little clip abajo, para que se mantenga estirada, porque no sé si tienen ustedes el problema, de que se quieren bajar una camisa y se les sale, so estas son perfectas para eso, y ahorita parece que la moda se está regresando back to the 90s, and it's super cute, so es lo que me gustó, y esta también la agarré como a $10.90, so está bonita, es algo más práctico, es un color como café crema, y bueno está, está nice, so I'm excited about this one too, este little statement jewelry, esta son salidas en la $4.90, pero son de esos anillitos que te vas poniendo, como aquí entre los little fingers, son bonitos, uno se me hizo algo muy caro, y por eso los agarré, dije ah bueno, luego si se te pierde uno no, no te duele el corazón tanto, so esto fue todo lo que agarré de Forever 21, último también, me gusta comprar así, cuando hay Good Deals en Hot Look, que es una compañía de Nordstrom, compré una, una, este, ¿cómo se hizo? una curling wand, ya que no había comprado ninguna de Numi, y de hecho todavía no las he usado, so no les puedo decir si, si me gustan o no, yo ahorita usualmente, solamente uso las actual clip curling wands, las que tienen todavía el clip, so estoy emocionada de intentar algo, especialmente con esta marca, que miro que muchas la han usado, y esta es una de las de Titanium Heat Brows, y son de las que vienen tres en una, so tienen cabezas intercambiables, y se va de 19 milímetros a 25 a 32, so depende que tan largo tenga el cabello, so estoy emocionada de usar estas, también de ahí ese mismo día, creo que estas me salieron a, oh my gosh, no recuerdo cuánto me salieron, pero me fijaré y lo pondré en el link de abajo, pero cuando las tienen en hot look, es porque están en especial, y no sé, se me hizo algo que tengo que intentar, ya que tengo el cabello súper largo, y las wands que tengo ahorita, como que ya no me quieren enchinar tan rápido, so por eso las adquirí, y también agarré unas, ¿cómo se dice? white ink trays para los dientes, las compré también porque me gusta usar labiales de todos colores, y hay ciertos colores que hacen que tus dientes se miren un poquito más amarillos de lo que están, así que estoy emocionada de usar esos, y todos estos son de la compañía de hot look, so pondré abajo, y por último, soy una subscriber de JustFab, y tenía unos cuantos créditos allí, todavía me quedan dos creo, de cosas que luego se me olvidaba cancelar, para que sacaran el dinero, y nada más no me interesaba nada ese mes, o no tenía suficiente tiempo para escoger algo, y de repente se me olvidaba, anyway, so, adquirí estos little shoes, como pueden ver, y están super lindos, estos se me arreían como que quedarían perfectos con esta, y unos pantalones blancos, lo que me dicen, the higher the heel, the closer to heaven, so, definitivamente a mí me encanta usar zapatillas, que son un poquito más altas, estas son, no sé cuántas pulgadas, no sé si tengo en la caja, no, pero las pondré abajo, creo que es, por seguro son unas, unas 5 pulgadas, y lo que hace más fácil uno caminar en estas zapatillas, es la plataforma que lleva uno aquí enfrente, y la verdad, están super bonitas, se me hacen como que tienen ese feel de los 70's, es también como se está regresando el fringe, y no sé, esta es una prenda que definitivamente me gusta, y se me hace media flexible, para poder transicionar, transition it to summer, so, definitivamente me gustó esta, y está super lightweight, so, no te va a pesar, y lo que más me gustó chicas, es de que cuando uno se la pone, si pueden ver aquí, que tiene este elástico aquí, so, si tienen el mismo issue que yo, que tiene el pie más grueso, estos van a ser super comfortable, ya me los probé, so, I'm excited about this, hey girls, esto fue lo último, que agarre este mes, me espero y les haya gustado, lo que he comprado, es algo, como les mencioné, estoy tratando de salirme de todos los colores, tan fuchsia, colores, tantos colores que luego uso, que tenía en mi guardarropa, este, saqué mucha ropa que ya no me ponía, y luego uno piensa que va a seguir usándola, y uno va embarneciendo, como yo, y bueno, hay prendas que me tuve que deshacer, porque digo, ok, cuando las voy a usar, so, por eso estoy tratando de replenish mi wardrobe, y me estoy tratando de reinventar mi estilo, and, me encantaría que pasaran este journey conmigo, y si les gustó, por favor, hagan un like a este video, si les gusta este tipo de videos, si no se han suscrito, y les gusta el contenido de mi canal, por favor, háganse subscribe, se los agradecería, y muchas gracias por pasar, adiós chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, SuzyKitty7, el día de hoy les voy a traer, un look de dorado con verde, y bueno, ya que se acerca el día de St. Patrick's, yo sé que aquí en Estados Unidos, todo se celebra, suzy, son una de ustedes que van a salir ese día,